¡Ningún ser humano es ilegal! ¿Qué queremos? ¡El cierre de los tíos! ¡Tancarem! ¡Tancarem! ¡El centrés internamente! ¿Qué queremos? ¡El cierre de los tíos! ¡Tancarem! ¡El burde da vergoña! Para exigir que estos espacios no se vuelvan a abrir nunca más, que ninguna persona sufra simplemente por el hecho de ser migrante, por el hecho de ser pobre, por el hecho de tener un perfil étnico diferente, por el hecho de ser negra. Se trata siempre de una cuestión de que la gente esté presente. De todos modos la valoración que hacemos de la concentración de hoy es bastante positiva en el sentido de que tenemos a personas que son representantes de las instituciones que son garantes de derechos. Ya han estado aquí, han exigido que este espacio no se abra y eso para nosotros es lo positivo. A través de ellos vamos a hacer las reclamaciones correspondientes y vamos a movilizar a la ciudadanía para que los responsables directos, que es el Ministerio del Interior, hagan el cierre definitivo del Centro de Internamiento de Valencia y en todo el territorio español. Es una cuestión de resistencia. La gente que está dentro de un centro de internamiento extranjero básicamente sufre. No hay que darle otra definición. Si a mí me detienen en la calle y me sacan de mi espacio vital y no me explican qué es lo que está pasando, pues voy a sufrir, pero además voy a tener esa sensación de que no controlo nada. Entonces cualquier tipo de iniciativa que se dé dentro de estas cárceles racistas son actos de resistencia y nosotras celebramos esos actos de resistencia porque además exige a nivel personal una movilización muy alta y la gente lo está haciendo. La gente hacían cola para desayunar a las 5 de la mañana hasta las 10 porque éramos tantísima gente y las condiciones eran muy mal. Es que yo no sabía ni dónde estaba en ese momento porque claro, al llegar aquí no hablaba ni hola ni buenos días. Tampoco sabía ni dónde estaba. No me daban ninguna información, ninguna información, por lo menos para que yo sepa dónde estoy ni nada. Entonces a mí yo era como un animal. Iba a donde me llevaban y ya está.